¿Sabías que la obra de ingeniería que tenemos en nuestro hombro, sus fibras se llaman peniformes? Significa que las fibras forman un ángulo respecto a la longitud del músculo y ello nos otorga una capacidad de fuerza y resistencia mayor o bastante mayor que en las demás fibras convencionales. Por eso te traigo una rutina hoy para deltoides adaptada a esta particularidad del hombro, en la que vamos a trabajar con bandas, vamos a trabajar con un pequeño peso de mancuernas y vas a terminar superpotenki. ¿Empezamos? ¡Vamos!